bueno muy buenas a todos estamos aquí un día más en el podcast hoy tenemos con nosotros a marta lamiel psicóloga jorge varón que ya lo conocéis todos y el objetivo de hoy es conocer un poco más acerca de marta sus competencias que le ha llevado a estudiar psicología y sobre todo que nos explique un poco más acerca del servicio vale entonces así quieres presentarte un poco marta hola a todos yo soy bueno como bien ha dicho al consejo y marta soy psicóloga sanitaria y bueno desde hace un poquito estamos aquí colaborando poniendo bueno siguiendo con el servicio de psicología en el centro muy bien marta bueno pues te quería hacer unas preguntas que me he preparado vale más que para que no se nos quede nada el tintero jorge también está aquí detenido ya no bueno comenzamos que te llevo a estudiar psicología yo creo que esto es como una pregunta muy típica no y yo siempre he dicho que yo tuve siempre súper súper claro que quería hacer psicología desde que me empecé a plantear que quería estudiar yo siempre he sabido que psicología y además también siempre he dicho lo mismo si por lo que sea no hubiera podido ser no sé no sé que hubiera que hubiera sido la otra elección no había segunda ocio no 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 la verdad o sea yo eché como psicología en diferentes universidades pero no bueno sí que es verdad que echen relaciones públicas pero tampoco o sea no sé que hubiera hecho se me hubieran cogido allí porque la verdad que no no me gustaba porque tenía muy claro que yo quería ser psicóloga desde siempre siempre me ha gustado mucho pues no sé cómo entender un poco qué es lo que nos mueve y y como la conducta humana en general no de escuchar a la otra persona como pues sí que sé ponernos un poquito en su lugar y siempre me siempre me ha gustado pero es una suerte porque muchas veces cuando eres 18 años segundo bachiller la mayoría de la gente no se plantea ni que se tiene que ir a algún lado ni a qué se va a dedicar ni luego la carrera que realmente qué trabajo es porque yo quiero ser médico pero estás preparado para ser médico sabes lo que hacen allí cuál que tienes que hacer en el día a día y ya desde desde mucho antes de bachiller ya tú estabas centrada en ese aspecto pues bueno eso es una suerte pero supongo que ya las asignaturas también las podías haber ya en poca conciencia y te preparas mejor bueno o sea es verdad que yo creo que es una elección difícil y que luego por ejemplo en consulta lo veo mucho en gente que está como en esa edad de la de su bachiller y tal que no saben que a qué se quieren dedicar y es que es totalmente normal porque además las asignaturas tampoco quiere decir que no tiene nada que ver con lo que te vas a encontrar después que si llegas en bachillerato que bueno pues tienes alguna asignatura que puede tener algo de relación pero es que vas totalmente a ciegas es totalmente normal siempre es un poco vocacional no la rama sanitaria tiende a ser más vocacional que igual otras ramas yo creo que sí que también está bien que sea así o sea yo creo que ojalá todo yo que sea todos nos gustara un poco lo que lo que hacemos no porque al final es verdad que el trabajo lo dedicamos muchísimo tiempo no y que y que estaría súper que a todos nos gustara pero que es verdad lo que dices que la rama que la rama sanitaria suele ser muy vocacional bueno nos gustaría también que nos contaras un poco acerca de tu experiencia vale donde has estado trabajando en qué aspectos psicología clínica no sobre todo sí psicología clínica sanitaria eso sí vale si quieres explicarnos un poco las ramas de la psicología porque yo creo que tanto nosotros como la gente que nos puede estar viendo no tiene muy claro estas estas ramas vale a ver si me explicar bien o sea una vez terminas la carrera de psicología puedes dedicarte a pues eso como las diferentes ramas que tiene en la que yo ahora mismo trabajo y he trabajado en todo momento es en la rama sanitaria clínica no para el que es necesario hacer un máster habilitante igual que ocurre en otras profesiones no es un máster entre un año y medio dos años que es necesario para poder ejercer si no 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 sería legal pues dedicarte también como el ámbito educacional más tema en orientación en institutos en coles no al ámbito de la empresa recursos humanos o un poquito más psicología social que es también como otra rama muy grande que sería más como en proyectos más sociales que no entran tanto como en salud quizá como la parte clínica más prevención también no tanto tratamiento sino más y creo que no me dejó ninguna rama creo dentro de lo que es la psicología clínica cuéntanos qué trastornos que es lo que más frecuentemente te encuentras no que igual alguno de los que nos está escuchando se identifica no y dice o ya pues no pensaba que esto era un problema y y es posible que necesite claro yo creo que como que el motivo de consulta por excelencia es ansiedad o problemas de estado de ánimo no es verdad que yo creo que tenemos como un problema en materia de salud mental en este sentido porque pues bueno parece que estaba para arriba en lugar de ir para abajo no entonces ansiedad es uno de los motivos de consulta más comunes no es verdad que la causa de la ansiedad puede ser como muy muy diferente no pero bueno pues ansiedad problemas de estado de ánimo depresión no trabajo mucho también temas de alimentación y de imagen corporal porque es algo que está también como muy a la orden del día actualmente lo vemos bastante aquí claro o sea siendo un centro deportivo no es lo que aquí también está súper súper a la orden del día ahora que dices eso antes de irnos por las ramas que luego se me olvidará como pasas de por ejemplo hablamos de del trastorno de la imagen corporal no como pasas de por ejemplo el gimnasio querer mejorar tu imagen no todo todo concepto a un trastorno o sea dónde está la línea que separa ese ese trastorno no sé si me explico sí sí o sea yo creo que es una línea muy fina yo en consulta por ejemplo cuando trabajamos este tipo de temas siempre les explico lo mismo no sé yo puedo hacer la misma conducta no que es hacer deporte o yo que sé o cuidar mi alimentación pero la puedo hacer de dos puntos muy diferentes no bien porque quiero mi cuerpo lo quiero cuidar no porque al final el deporte y la alimentación son como súper necesarios en nuestra salud por supuesto o porque odio mi cuerpo lo quiero cambiar no ahí está un poquito el problema cuando todo esto surge como de una de una insatisfacción de una necesidad no sé pues eso como de cambiar como me veo porque no me genera como mucho mucho malestar la bandera roja sería el odio a lo que ves la percepción que tienes tú no de lo que estás viendo como que todo eso surja como desde la insatisfacción y no más desde desde el amor no porque el deporte es súper necesario en un en un en un estilo de vida saludable no pero que sea por eso justo por eso no es más importante es indagar en ese aspecto porque verdad que muchos comportamientos que se que se dan en culturistas por ejemplo que son competitivos si pasaran además me mire el estudio hace no mucho y claro se hacen una serie de preguntas y los culturistas darían positivo en todas o sea te pesas la comida te pesas todos los días vas a entrenar todos los días pero luego resulta que no tienen ningún tipo de trastorno allí simplemente es porque su deporte requiere esa disciplina todas las competiciones yo creo que al final el nivel de exigencia te hace llevar todo al milímetro que puede en el pulgo común no puede ser que sin entender el concepto los estigmaticen de alguna manera decir este tío está enfermo porque fíjate lo que está haciendo y ese es el estudio este venía como a decir que al final había como una cosa dada que te venía que si tú haces quieres competir en culturismo si no tienes ningún tipo de problema podrás hacerlo y no te llevarán en un trastorno y sin embargo si tienes ya algo anterior que te puedes encadenar pues a lo mejor esas conductas tan estrictas pueden potenciar el tema fíjate que interesante lo que compartes jorge no porque una de las corrientes de la que yo trabajo es como son como las terapias contextuales que tienen como muy en cuenta esto no como el contexto en el que se dan las conductas y es que no es lo mismo por ejemplo tenemos la conducta pesar los alimentos no es lo mismo una persona de a pie no que quizá en una persona que se dedica de manera profesional a esto no tiene como las mismas consecuencias ni el mismo significado ni la misma función es totalmente diferente siendo como la misma conducta no entonces es verdad que es importante también diferente es verdad que aunque no vayan a competir de manera profesional es cierto que anhelan de alguna manera ese ese físico quieren llegar a ese físico entonces saben que por narices van a tener que pasar por ese proceso si quieres conseguir eso que tú quieres yo me quiero ver así ostras pues es que con esas expectativas que tú tienes o haces esto y esto y esto o tienes que replantearte tus expectativas porque no son reales a lo que estás dispuesto a hacer entonces claro allí a lo mejor hay un punto en el que mucha gente puede caer en ese en ese problema por tener algún desencadenante o bueno consigue lo que quiere porque es disciplinado y no tiene ningún tipo de problema que le vaya a desencadenar en ese en ese trastorno a mí me parece como súper interesante y yo creo que bueno que tenemos que estar como un poco atentos a todo esto porque también yo siempre cuento esto no y es que es no es habitual que como que la gente vea muchas veces este tipo de conductas como un problema no porque tenemos como muy normalizado pues esta rigidez a lo mejor en torno al deporte de la alimentación y muy pocas veces ocurre como que alguien inició terapia no porque diga creo que tengo un problema con la alimentación sino que suele ser algo como que surge como motivo de consulta muy secundario no que a lo mejor alguien viene pues yo que sé por una ruptura de pareja o por cualquier otro problema no y en algún momento del proceso terapéutico aparecen como este tipo de cosas porque es verdad que hay como muchas conductas que tenemos muy normalizadas y muy interiorizadas por él por el contexto en el que en el que vivimos donde se premia mucho pues determinados tipos de de físico y tal no quiero también salir de estas situaciones muchas veces el premio el el placer lo pagan con la comida no en muchos casos que tú también estás trabajando en huesca es en este tema que pues eso muchas veces la ansiedad o el estrés no traumático que tienen pues tiende a generar un trastorno con la comida 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 como fármaco si eso sí como obtención de placer no los transmisores y demás de placer usted te va de no hay gente que le da por comer gente queda por drogas con compras compulsivas deporte en exceso pero hay una tiene que haber una manera de sacar el estrés del cuerpo todo el mundo necesitamos sacar nuestro estrés y algo que nos dé placer y claro depende por donde te da pues tiene unas consecuencias secundarias verdad que yo creo que también tema de gestión emocional tenemos como mucho mucho pendiente por hacer lo que dice jorge todos necesitamos a todos nos ocurren cosas y todos necesitamos regular lo que nos ocurre no lo que pasa que es verdad que ahora sí que se habla y se ve un poquito más todo esto sobre todo a lo mejor en coles no y tal pero que nos queda mucho 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 por hacer y que a veces encontramos pues en la comida o como decía jorge también en otras conductas ese alivio para lo que nos está ocurriendo que no sabemos sacar de otra manera y además yo tenemos un caso de una persona jovencita que también el instituto que pues problemas de bullying cosas así y vino al gimnasio y el gimnasio como que le dio una nueva identidad un nuevo ser se empezó a encontrar un poco mejor pero al empezar con las rutinas del gimnasio o acoyarse un poco más la comida al final esto en casa lo notan porque no quieres comer esto te lo comías vas a entrenar todos los días sé que claro me venían los padres como ostras creo que tiene un problema con la comida porque no te preocupes que bueno pues lo haremos lo haremos una dieta si come de la dejaré a ti y si se come todo esto la niña no tiene ningún problema entonces claro también es un poco el desconocimiento que puede haber de la gente de de que el problema no era el gimnasio el problema era el otro pero como no conozco el mundo del gimnasio se piensan que era más problema todavía el que estaba teniendo aquí cuando lo que estaba pasando era que se estaba reforzando estaba consiguiendo una nueva identidad y estaba saliendo un poco de del pozo conociendo nueva gente y ese desconocimiento de la gente normalmente en las conductas que pueda haber dentro de los diferentes ámbitos también puede ser un problema de confusión a la de ayudar a la persona entiendo yo total y sobre todo esos nuevos hábitos no en las que los que se tiene que empezar a cuidar quizá para la familia puede ser un sistema de alarma y me venían con estos problemas que tenía ya y ahora solo nos falta encima que tenga problemas con la comida con cosas así y cuando en realidad lo que estaba pasando es que se estaba curando vamos a decir de una manera claro que estaba encontrando quizá aquí no como una vía para sentirse mucho mejor también y donde poder ser quizá a ella sí sí cuentas tú por ejemplo marta hemos hablado de que trabajas en huesca con el tema de nutrición qué casos o cuáles son los trastornos más comunes que solís tratar ahí en relación con alimentación con alimentación como como causa o como consecuencia claro ese es complicado yo creo es verdad que somos una lengua es que por ejemplo somos un centro de atención en ambulatoria no 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 hay o sea que no suele haber como un perfil muy grave no no hay ni centro de día ni ingreso ni nada pues las atención ambulatoria en él o sea con la frecuencia mayores una vez por semana pero bueno normalmente es un poquito distinto entonces tampoco son como perfiles muy graves o no suelen ser perfiles muy graves no cuando viene ya un perfil muy grave de un trastorno de la conducta alimentaria como muy marcados porque ya ha habido ya tiene como más recorrido no no solemos ser como el primer servicio en ese sentido entonces es verdad que allí tratamos mucho pues pues todo esto no lo que decimos está como esta mala relación con la alimentación no comida como premio como castigo el vivir como constantemente a dietas que no me están funcionando no el poder analizar también desde la parte de la psicología porque todo esto no está funcionando no valorar un poco todo ese recorrido también de la persona el tema de la insatisfacción corporal no súper presente también entonces es más quizá no habría como una etiqueta de o sea si tú te miras el diagnóstico no habría quizá como una una etiqueta de anorexia bulimia no pero sí que hay como un problema en torno a la conducta alimentaria por así decirlo y como diferenciarías por ejemplo vuestro trabajo del de un psiquiatra que también a veces muchas veces se produce una confusión no sí puede ser o sea es verdad que yo creo que una de las diferencias principales por ejemplo en este ejemplo que estamos poniendo de la nutrición vale yo creo que una de las diferencias principales con con psiquiatría y psicología que a la gente le suele o sea lo suele ver es que los psicólogos no 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 recetamos mediación no y que sí que desde el servicio sabes de la parte de psicología se busca como mucho más no de qué está pasando no como que se hace un trabajo más más de indagar no y no tanto como directo al síntoma como puede ser en el tema de psiquiatría establecer estrategias activas no de de afrontamiento ahí está ahí está y o sea como ver qué es lo que lo que nos está generando malestar por así decirlo y como intentar quitar eso y poner como estrategias más adaptativas de o de regulación o de lo que se esté generando como ese problema esto lo hemos tocado alguna vez que realmente faltarían muchos psicólogos en atención primaria porque el médico porque nosotros en mi familia tenemos médico de atención primaria y el único recurso que les queda de manera corta o a corto plazo es dar medicación entonces muchas veces yo creo que se está medicando la vida a ver hay duelos hay cosas que hay que afrontar y no no son solución medicamento no quizás como terapia hecho que no dependiendo un poco la gravedad del asunto no igual es una buena opción empezar por la medicación y esa primera semana del problema es que sabemos que hasta dentro de tres meses a lo mejor no te dan cita en el psicólogo y tres meses tomando medicación según cual sabiendo lo adictivas que pueden llegar a ser si los datos a día de hoy son alarmantes en cuanto a medicación psiquiátrica sobre todo pues el tema de benzodiazepinas no medicación para dormir orfidal todo esto no es alorazepam o sea es que genera mucha dependencia también claro la medicación yo siempre la dejando con una herramienta más no que puede ser útil y yo la utilidad que yo le ves como en momentos en los que quizá la sintomatología está en un punto tan agudo no trabaja desde desde la parte de psicología porque la persona es incapaz de enfrentarse a las cosas que le están generando malestar porque se encuentran muy muy mal a nivel emocional entonces ahí la medicación es una buena herramienta que nos ayuda a bajar un poquito eso y que podamos trabajar otras cosas no pero el problema es que tal y como está nuestro nuestro sistema de salud actual esa es el primer recurso no por lo que decía jorge porque no hay psicólogos en la seguridad social no hay no no se le está no se le está proporcionando a la población como una atención psicológica de calidad que tendría que estar en el ambulatorio y yo me parece aquí en barbastro está en el hospital y creo que hay una o dos para todo el hospital comarcal eso sí que coge la montaña montaña o sea que hay un montón de gente y tenemos que a los conocidos es que no me han dado hasta dentro de cuatro meses ya hostia es que el problema lo tiene ahora luego entiendo también que claro que esto sino causa si no tratas la causa o si no ves dónde está el problema no el medicar al final va a cronificar según qué pacientes y van a estar continuamente dependiendo de esa medicación para controlar sus síntomas sin saber oye esto de qué me viene ahí está este es el problema que tenemos que hay lo que dices perfiles muy crónicos yo tengo pacientes que llevan 20 años cuando antidepresivos algo está fallando y cuanto más tiempo llevan me imagino que más difícil será que dejen la medicación que haya más miedo a claro a tratarse con con psicólogos entonces más difícil arrastrar un poco a vuestro terreno no sí sí es me parece como esto un tema muy complicado y que tenemos muchas cosas que cambiar que nos que nos cuestan porque porque no no o sea no si estoy como 20 años recibiendo un tratamiento y cosas que siguen estando mal no pues jolín igual es que no nos tenemos como que plantear otra otra estrategia desde luego bueno pasa lo mismo con nutrición sí tampoco está tampoco están en atención primaria y yo lo comento que hice las prácticas con el médico de atención primaria y la mitad de las de las consultas que hacía las podía tratar yo perfectamente y no te necesitaba ningún tipo de medicamento que hay muchas cosas como la tensión arterial la glucosa que sé otra mil cosas que se pueden solucionar como la comida y haciendo ejercicio lógicamente con los hábitos y quizás es el problema también que intentamos bueno esto lo hemos hablado muchísimas veces intentamos compensar el déficit de ejercicio con la nutrición y tenía que ser al revés empezar con un con un ejercicio y luego ya pues ver cómo vas con la alimentación y cuando no llevas la alimentación pues te mete en la pastilla y ya está y el problema de la gente pensar que se está curando con la pastilla por ejemplo el colesterol y no entienden que es un parche porque tú no estás bien te están te está maquillando los resultados o te está maquillando tu cuerpo las cosas que no que no tienen que estar así pero también hay mucha desinformación como en todo claro todo el mundo no tiene que ser médico lo entiendo ya tú confías en lo que hay pero que tendría que hacer el médico cuando alguien entra por la puerta es saber usted hacer ejercicio físico y a comer de esta manera y vuelva dentro de dos meses si no es algo grave que se está muriendo una herida lo que sea pero que hay muchas muchos tipos de enfermedad enfermedades que no son enfermedades sino bueno pues eso síntomas de alerta de que ojo porque si te va mucho el colesterol te puede pegar un infarto hay tiempo de sobra para corregirlo con con buenas con buenas costumbres incluso incluso yo nosotros siempre aquí hemos intentado tener el psicólogo al lado porque todas estas cosas al final quieres cambiar la nutrición pero si no tienes una ayuda que te algo emocional que te apoye que te diga por qué que te haga un poco el clic y demás pues es muy difícil de hacer cambiar a la gente claro es que yo no era consciente hasta hace poco de que en aragón no existía en la figura del nutricionista en la sanidad pública me parece una barbaridad porque algo tan importante como la alimentación que lo hacemos todos los días no igual que decía antes de que no tenemos educación emocional y que tendría que estar desde pequeños yo creo que la educación nutricional también hay como muchísimo desconocimiento en algo que está tan 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 presente y es tan importante obviamente no en nuestra vida que no somos o sea no tenemos conocimientos como para hacer elecciones alimentarias saludables un ahorro a nivel sanitario si desde pequeños empezarán a dar nociones sobre nutrición sobre salud educación emocional lo que tú dices había yo creo que vamos el ahorro sería tremendo pero queremos tratar las cosas cuando salen no queremos prevenir ese es el problema de la sanidad también pasa en la matología tenemos un sistema de enfermos no un sistema de salud que tendría que tratar mucho más preventiva preventivo y cuando cuando pasara algo pues bueno se trata pero la gran mayoría de los esfuerzos yo creo que sería la prevención y la prevención tanto en educación emocional como en hábitos de vida saludable como saber qué tienes que comer para tu forma de vida y qué ejercicio es recomendable pues son cosas que en materia de salud a todos los niveles ahorraría muchísimo muchísimo dinero ahí hay estudios no de que ahora no recuerdo cifras exactas no pero que por cada x dinero invertido en prevención ahorraría como tanto de del que utilizamos en intervención que sería económicamente incluso mucho más rentable pero claro implicaría un cambio importante aconsejarías alguna fuente de información acerca de esta educación emocional pero sí que luego nos lo comentas y ponemos algún algún link para la gente para que pueda ver de dónde de dónde tirar parece pero esto es un problema porque además la gente que normalmente suele tener más problemas de emocionales incluso de nutrición y por ahí suelen ser gente de que socioeconómicamente son más bajo y no tiene acceso al recurso no está en no tiene acceso al servicio público pero es que lo tiene que ir al servicio privado y muchas veces no pueden pagarse nutricionista o un psicólogo y con la fisioterapia pasa lo mismo o acceden por internet y no tienen la capacidad para discernir entre qué información es válida y cuál no sabes al final entre gurús como te pongas en redes sociales no sé qué pasa prima prima más prima más los seguidores que lo que es la información válida yo creo que en el en tema de salud mental en la nutrición y también en en tema de deporte ahora mismo hay mucho 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 intrusismo profesional muchísimo muchísimo a mí me parece preocupante con los al final un coach aglutina todo puede ser un típico coach de la universidad de la vida siempre ha existido lo que pasa que ahora tiene un nombre no y parece que tiene un título pero al final que la gente sepa que si tienes un problema tienes que ir a la competencia que está legalizada nutricionista fisio psicólogo es que hay mucha formación detrás sí claro y el problema es que tienen mucha visibilidad las redes sociales que también es una fuente de información bastante buena lo que pasa que luego tienen mucha visibilidad claro el que sabe comunicar sólo con que sepa comunicar y encima se meta en terrenos un poco pantanosos y sobre todo tiene que ser radical en una de sus opiniones claro para para llegar a más gente realmente resultados rápidos sí exacto eso sí y por eso de las dietas milagro y demás funcionan por todas las historias claro porque o sea porque yo creo también que tenemos como muy poca tolerancia al malestar muchas veces no como que yo tengo este problema y me lo quiero quitar ya y esto es algo que veo muchísimo en consulta o por ejemplo pues en dietas no quiero adelgazar ya no tolero como estar más así no entonces este tipo de reclamos de mejor o sea pierde cinco kilos en cinco días tienen como un tirón sólo hay que ver las revistas que decir que tú ves la por ejemplo la men's health y te ponen al típico famoso cacho batman que ha engordado 40 kilos de músculo porque se ha hormonado y dice ponte así en seis semanas si este tío se ha hormonado y ha tenido que estar un año entrenando fuerte como te vas a poner tú en seis semanas claro y luego también el contexto que hay detrás de todo eso para esa persona su trabajo le dedica muchísimo más tiempo tú tienes muchos más recursos de los que tú tienes no sea esa persona detrás tendrá a cinco profesionales que están propiciando que eso ocurra no que tú que trabajas ocho nueve horas al día tienes otras obligaciones no puedes hacer las expectativas luego viene la frustración de no conseguirlo y dices hostia lo dices a la gente dices a ver si has estado 20 años por decir una cosa haciendo las cosas mal y si simplemente componen un poco en perspectiva de que te piensas que en dos meses te vas a poner ya como tú quieres que tienes que un poco de hacerles ver y relativizar un poco hacia dónde quieren conseguir y el camino que tienen que recorrer y lo que han hecho para estar así desde que el caso estaba haciendo un montón de tiempo más no si fuera tan fácil estaríamos todos estupendos pero eso es un problema que también eso somos impacientes para mí navarata que hoy en día que necesitamos todo ya y cuando no tenemos ya frustración mucho que tenemos no nos exponemos a los problemas y claro cuanto menos nos exponemos cuando te llega algo aunque sea pequeño ansiedad estrés hace poco veía vídeos de náster náster se llama no sé si lo habéis visto que se ríe de esto que siempre habla de las generaciones del 2000 bueno pues 18 años que están con ansiedad estrés no hay que analizar el estrés y la ansiedad no me río de eso pero que es verdad que las generaciones que van llegando cada vez tienen menos tolerancia y flojas y sobreprotegidas y vivimos en una burbuja sabemos que al final el mundo es mucho más hostil de lo que nosotros nos planteamos y claro que si alguno sufre algún algún desviamiento de lo que es la burbuja en la que vives pues se te va a la se te va a la pinza porque no tienes manera de afrontarlo porque no te ha pasado nunca nadie tan protegido tanto que no tienes estrategias para esto también la psicología es importante no estrategias activas de cómo afrontar las cosas y saber que según qué sentimientos son normales durante cuánto tiempo no decir oye pues mira hasta aquí es normal igual has tenido una época de duelo no no sé hasta qué punto cuánto se puede atrasar una época de duelo y ver que desde ese punto ya no estás no estás haciendo un buen afrontamiento claro yo creo que es muy relativo depende de la persona el contexto claro que la palabra favorita de los psicólogos es depende porque depende no te vas a mojar hoy aquí me parece terreno pan súper con la muerte también es un tema muy tabú es igual que el dinero no hablamos de la muerte no hablamos del dinero y claro pues morirte es lo más natural del mundo y claro cuando pasa algo de repente es como hostia que ha pasado aquí no me lo esperaba no esto esto porque me toca a mí claro es que yo creo también que como sociedad con esta poca tolerancia al malestar que tenemos o sea es verdad yo lo veo lo que decía mucho en consulta pero también lo veo como mucho en gente mayor porque cuando hay alguien a nuestro alrededor que está mal muchos de los mensajes que lanzamos van como encaminados a que ese malestar termine ya no llores no te preocupes si en vivirlo mantiense a alguien fallece no tienes que estar fuerte por tu madre tu padre tu hijo tu tal jolín no pues porque no puedo estar mal un rato no claro es lo que sea es lo normal llora lo que tengas que hacer ahí está porque luego decimos es que no no tengo o sea no sé cómo gestionar lo que me ocurre pero lo primero es vivirlo lo primero es sentirlo claro ¿no? lo que te está pasando porque si no o sea si yo reprimo todo eso ahí y me lo guardo yo siempre digo que las emociones son como si intenta alguna vez sentir un balón de playa en el agua que su tendencia es salir hacia afuera pues las emociones son igual por mucho que yo quiera que esto no me esté ocurriendo eso va a seguir ahí y cada vez va a tener como más fuerza y va a salir a veces que pasa que tenemos como somatizaciones cuando ya pues yo que sé dolores de estómago, dolores de cabeza tensión muscular que esto también lo hubiera dicho que sé cualquier tipo de patología eso al final sale por algún lado entonces creo que también podemos hacer ahí un cambio en cuando alguien nos cuenta que está mal o cuando vemos que alguien está mal a nivel emocional que no caigamos como en ese no te estreses, no llores, estate tranquilo tranquila pues vamos a preguntar que puedo hacer por ti en que te puedo ayudar no te preocupes que es totalmente normal que estés así y es como mucho más agradable también para la persona que tengo enfrente pues hace falta mucha yo creo que es importante también por parte de los psicólogos influir en las personas o sea así como hay influencers que no valen para nada y que influyen de manera negativa es tarea vuestra también hacer que todo este tema de salud mental cada vez sea más conocido y que vean un poco pues lo bueno de escoger una estrategia activa frente a una estrategia pasiva de afrontamiento total, total yo creo que ahora es verdad que como mucha divulgación sobre salud mental lo que decíamos antes que hay que coger con pinzas también no tenemos acceso como a mucha información y pues como todo hay información e información pero que sí que por suerte cada vez se habla un poquito más de la importancia de la salud en general no únicamente salud mental también pues de la importancia de la nutrición a nivel fisio también que el problema es el logaritmo claro claro porque lo ideal sería que gente que está bien ahora pudiera consumir este tipo de contenido de educación emocional y cosas así porque normalmente el que lo vaya a consumir es porque se ha notado que tiene alguna cosa que irá estrés no sé qué y le empezarán a salir pero claro ya estás ya estás metido y ya estás un poco y aprendes según qué cosas bajo un contexto de ansiedad ya es más difícil me imagino cambiando un poco de tema cuéntanos un poco cómo planteas o cómo estructuras una sesión de psicología por ejemplo una persona que viene aquí al centro y quiere coger una cita contigo cuéntanos un poco cómo es esa sesión vale las primeras sesiones siempre es también difícil definir cuántas porque depende de la persona una vez más las primeras sesiones van un poco encaminadas como a una evaluación por así decir pues a que podamos delimitar muy bien qué está pasando qué sintomatología hay en qué momentos aparece ante qué personas desde cuándo intensidad si empeora o si mejora como que podamos delimitar bien qué está pasando una buena evaluación es muy importante para que luego el proceso siga como un buen curso yo siempre pongo esta metáfora y es como que trabajar con personas es como recoger las piezas de un puzzle nuestras primeras sesiones son como recoger las piezas de un puzzle para montar un poco la foto completa porque igual lo que decíamos antes una misma conducta puede significar como cosas diferentes en función de la persona entonces hacerlo como súper individualizado y súper personalizado y una vez que esté como un poco esa evaluación hecha pues se hace como una devolución a la persona le cuento un poco lo que veo y de manera conjunta establecemos objetivos yo esto también siempre lo digo siempre lo suelo decir en la primera sesión creo que muchas veces desde algunas profesiones de salud se ha colocado mucho como el profesional como en un escalón superior y para mí no es en absoluto así en consulta o sea yo siempre le digo a la persona que ella es la experta en sí misma y que ella pone como todo ese conocimiento y yo pongo lo que sé de conducta humana y como que hacemos una fusión de eso y vamos hacia esa mejora pero que nunca vamos a trabajar algo a lo que la persona no le vea sentido o sea que siempre explicaremos el porqué de las tareas que enviamos porque a mí me gusta enviar a veces tareas entre sesiones y que es muy importante para mí la transparencia y la comunicación en todo el proceso porque te ha podido llegar alguien diciendo yo tengo este problema y luego tú indagando a lo mejor y dices no es que no tienes esto tienes esto otro porque eso también es complicado y hay gente que intentas tantear un poquito y ves que no quiere trabajar eso que no quiere entrar en eso y si no es su demanda yo no sé quién tampoco para imponer tienes que cambiar esto si no no tiene sentido pues haremos lo que podamos con lo que hay y me imagino que la gente vendrá casi siempre por síntomas estamos hablando del estrés de la ansiedad y alguno intuye la causa bueno me imagino que si es por ejemplo una separación una muerte es fácil pero es raro que la gente venga un poco confusa en cuanto a la causa bueno en aspecto en aspecto nutricional sí que es verdad que es un poco más difícil puede ser o sea normalmente yo creo que sí que suelen identificar bien a lo mejor como detonantes o tal pero como que hay muchas otras cosas o sea al final un problema no lo causa una sola cosa la conducta humana es algo bastante complejo es multifactorial y hay muchas cosas como que influyen en eso entonces lo mismo pueden identificar algunas de las cositas que están ahí pero es importante también como un poco mirar el todo y es verdad que luego en consulta pues vemos un poco como que yo que sé que cosas de mi vida han hecho como que esto pueda ser así o que yo que sé como que este problema esté ocurriendo no sé depende un poco y si pudieras dejar un pelín más claro las competencias o sea en plan hemos hablado de la nutrición duelos que sueles tratar tú en psicología clínica pues si alguno se ve representado en ella o que síntomas pueden tener la gente que te vea ¿no? para saber que realmente necesita ayuda porque a veces yo no sé si tengo estrés pero si a lo mejor tengo yo que sé dolores de tripa me ha pasado algo y ha coincidido o alguna cosa así pues como me identifico que puedo ir yo al que tengo que ir o sería bueno al psicólogo claro a ver o sea a ver como a ver como le digo depende depende del contexto claro o sea es verdad que depende como mucho de la de la problemática que traiga ¿no? pero por ejemplo pues ansiedad pues esa como incapacidad para estar concentrada en lo que estoy haciendo a lo mejor es algo que no asociamos ansiedad como la dificultad de concentración y está muy de la mano ¿no? la ansiedad me reduce como mucho el foco como esa rapidez de pensamiento de que estoy haciendo una cosa y estoy pensando en lo siguiente que tengo que hacer ¿no? eso también puede ser como un síntoma de ansiedad como apatía ¿no? que no tenga ganas de hacer cosas que mi estado de ánimo pues que no vea yo como que no está muy allá ¿no? irritabilidad no sé como que no me apetezca hacer lo mismo que antes si me apetecía ¿no? depende depende un poco como de lo que de lo que trabajemos pero es verdad pues que a lo mejor los motivos de consulta como más frecuentes que al menos yo estoy trabajando ¿no? pues eso igual que decíamos antes ansiedad estado de ánimo alimentación alguna vez algo de pareja también he trabajado ¿no? de terapia de pareja problemas familiares autoestima es algo también como que aparece mucho ¿no? quizá más de más jóvenes o no o también ya en una edad adulta yo creo que un poco en todo o sea porque la autoestima también además justo el otro día vi como una charla sobre esto y lo tengo como muy muy fresco y es verdad que es como un concepto que a veces le otorgamos como ideas equivocadas ¿no? y que autoestima también puede ser como incapacidad para marcar límites ¿no? y para saber como darme el lugar que yo siento que o sea que tengo que merecer que a lo mejor no soy consciente ¿no? pero como ser un poquito consciente también de eso y esto es algo que se ve mucho también ¿no? el que prioricemos siempre lo que los demás quieren o esperan de mí en lugar de lo que yo necesito ¿no? y esto es algo que también en consulta se ve mucho pues también duelos igual que igual que hemos dicho y no sé si hay más cosas que seguramente bueno seguro no si exigencia ¿no? temas de perfeccionismo y tal todo esto también está como muy 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 presente ¿y en alguna de estas competencias estás especializado? ¿te gusta más? que digas yo realmente me gusta tirar por aquí por allá un poco más para conocerte yo creo que lo que principalmente trabajo no sé si quizá es lo que más formación tendría pero sí experiencia ansiedad alimentación y autoestima pero claro o sea me surge aquí también como que es muy difícil a veces etiquetar ¿no? con 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 una palabra lo mismo porque hasta donde es autoestima y hasta donde es alimentación porque aparecen unidas muchas veces ¿no? o sea es como es complicado pero es verdad que pues que si tuviéramos que poner un nombre quizá esas esas tres a lo mejor y bueno y gestión emocional también que esto es algo que está siempre ¿no? en todos los procesos claro me pasa algo y no lo estoy aprendiendo a gestionar ¿no? yo creo que diría tenemos que hacer una charla de gestión emocional aquí en el gimnasio vale eh alguna no sé alguna cosa que nos dejemos respecto al servicio de psicología que te apetezca comentar algo que creas que no hemos hablado o tu Jorge yo creo que quizá la gente le puede o sea bueno que las sesiones duran como una hora que a veces es todo es algo que nos puede parecer obvio y no siempre es y que yo creo que a la gente a veces le preocupa le preocupa también el tema de la frecuencia ¿no? es verdad que yo recomiendo que si las primeras sesiones estas que decíamos como de evaluación pueden ser entre semanales y quincenales eso es lo idóneo pero yo sé que lo idóneo no siempre se da porque yo también explico que entiendo que hay como muchos factores que influyen en que eso se pueda dar pues el tema económico como decíamos antes ¿no? porque no son servicios muchas veces como accesibles para todo el mundo ¿no? o disponibilidad de tiempo o yo que sé como muchas cosas ¿no? entonces que que en ese sentido yo también busco siempre como adaptarme a la persona que hay que si a alguien esto le puede estar echando para atrás pues que no sea ¿no? que también yo siempre les digo mejor poco que nada ¿no? mejor una vez al mes que no venir porque diga es que no va a tener que ser como mucho y no puedo ¿no? entonces eso ¿tú crees que se ha derrumbado un poco el tabú de ir al psicólogo? o sea el que va al psicólogo es porque está loco o... yo espero que sí pero claro tú estás en el otro lado yo sí que veo que a la gente aún le da un poco de respeto el que dirán cada vez se va se va comentando más ¿no? y la importancia de la salud mental se va comentando también algo más a nivel político de que ve la importancia sí pero ¿tú crees que aún queda? sí sí tal vez fíjate que en esto sí que veo como que quizá en gente joven le cuesta un poquito menos decir ¿no? que está yendo al psicólogo o hablarlo con más naturalidad porque pues es verdad que yo creo que hay como o sea como que hemos vivido ya claro eso es nos hemos expuesto más a que la gente vea al psicólogo y es como más normal pero yo creo que nos queda mucho nos suele costar mucho siempre lo digo también que cuando ya llega la persona a consulta es porque ya no puede más ¿no? o sea siempre pensamos como que se solucionará se solucionará que no es para tanto ¿no? esto lo pensamos mucho estamos aquí entre sectores que nos pasa a todos igual el que viene a nutriciones porque ya os ha hecho una analítica y pesa 40 kilos de más a mí me viene uno que lleva 5 meses con dolor crónico ahí está o sea que es que nos pasa sí, sí es lo que bueno es lo que tenemos que lidiar cada día sí, sí y que si que si realmente fuera diferente ¿no? pues como decía Jorge antes ¿cuánto tiempo llevas con estos hábitos? ¿no? pues esto no se deshace en un día ¿no? lo que pasa que claro llega yo lo entiendo también ¿no? la persona llega a un punto en el que está quizá tan mal en cualquiera de las tres disciplinas ¿no? que lo que quiere es que eso termine ya ¿no? la importancia de la prevención que hablábamos antes claro que si se pudieran hacer más o la gente pudiera acceder a pues a charlas más informativas en grupo de manera coloquial porque a lo mejor no está tan estigmatizado el ir a una charla que puedas dar tú a no sé dónde de gestión emocional y claro y vas consumiendo información y vas diciendo pues esto podría gestionar así o de nutrición o lo que sea que cuando ya estás fastidiado decir no, ¿qué vas al psicólogo? ¿qué te pasa? ¿qué estás jodido? sí pues bueno pues sí que es verdad que a lo mejor también es faena nuestra el dar más charlas ¿no? el divulgar ¿no? el divulgar un poquito un poquito más sobre todo esto ¿no? para que no llegue la gente y tampoco con esa con ese a lo mejor lo que hablabas tú del tema económico ¿no? pues si a lo mejor una charla es mucho más barato y puedes buscarte un poquito la prevención antes de que pueda pasar porque a nadie nadie sabe si te va a pasar o no te va a pasar que ahora estás muy bien claro pero dentro de dos días vete a saber lo que te puede pasar tarde o temprano te va a llegar una tarde o temprano o sea todo el mundo le va a llegar a alguna situación que sea un obstáculo y la grandeza del obstáculo depende un poco de las estrategias que tengas tú ¿no? para poder afrontarlo claro entonces pues bueno yo creo que es importante sí yo creo que tenemos que aprender pues eso que la vida también es esto ¿no? también son momentos desagradables ¿no? a nivel emocional por lo menos que no puedo a veces es como que pretendo que esto no me esté ocurriendo ¿no? ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? y nos quedamos ahí como dando vueltas en esto y yo siempre les digo esto es como darse cabezazos contra una pared ¿no? esto no va a cambiar lo que está ocurriendo y a nivel de sexos no hay no hay más afluencia femenina masculina porque a nosotros nosotros sí que somos mucho más cerrados no lo guardamos todo nos cuesta mucho más mostrar sentimientos no sé si eso es porque a lo mejor lo podemos tolerar o lo toleramos más o somos más capaces de autogestionarnos y comernos la mierda nosotros solos y salir de ahí o eso o no tiene nada que ver y estaríamos igual de mal y tendríamos que ir ahí al psicólogo así que es verdad que nos cuesta más creo creo que esto es un buen debate ¿no? yo sí como muy contextual ¿no? como os decía antes y yo creo que aquí influye mucho también a nivel social un poco lo que se nos instruye como a cada uno ¿no? y que es verdad que a las mujeres muchas veces en general nos cuesta menos pedir ayuda ¿no? y es verdad y esto se refleja en consulta tengo pacientes hombres ¿no? y los procesos terapéuticos son maravillosos igualmente por supuesto pero es verdad que ahora mismo no sé decirte qué porcentaje pero tengo más y siempre he tenido más pacientes mujeres ¿no? y yo creo que como que a los hombres se los instruye como de otra manera ¿no? sí yo creo que ahí tienes que ser más fuerte una manera de hacer que dices si ven que vas a pedir ayuda o lo que sea has caído ya te va a comer la manada o no le vas ahí está no vales para nada ya la testosterona entonces yo creo que y eso a ver para el que lo sepa medianamente llevar bien pero yo creo que habrá perfiles en los que realmente esté sufriendo y pueda ser más complicado más complicado o que tengan peores consecuencias en ese hombre que no se da el paso y se la acaba guardando hasta que ya pues cuantos suicidios hay a lo largo de España por ejemplo la tasa de suicidio es mayor en hombre que mujer y es mucho mayor y yo creo que es un punto ese es decir bueno no puedo más me voy pero yo no lo cuento sí sí pero bueno no me expongo públicamente no me expongo públicamente entonces claro el ayudar a esa gente o a esos hombres en concreto ahora hostia que no pasa nada exterioriza tu problema te ayudarán en fin no lo sé también sería un buen es un buen trabajo el que el ayudar a esta gente total yo creo que al final también muchas veces hemos como normalizado estar mal igual que pues en vuestras en vuestras competencias que normalizamos muchas veces el malestar y no es normal estar mal o no tiene que ser normal estar mal y esto es aplicable por supuesto también a hombres que yo creo que a lo mejor en vuestras competencias así que no es igual no sé si vosotros tenéis a lo mejor más hombres que mujeres da igual indiferente 50-50 o sea que va igual sí lo que pasa es que claro el dolor es diferente cuando se manifiesta claro el dolor físico se manifiesta te limita esto es un lo que hablábamos por ejemplo de la ansiedad son como síntomas un poco más invisibles que van apareciendo además es gradual te vas notando que estás distinto de carácter de gestión emocional pero igual es más silencioso o te acostumbras a eso también lo que tú comentabas igual sí y lo difícil es lo que dices Jorge que a veces los estereotipos no no sé si es por eso o no pero que tenemos un problema de suicidios en España importantísimo y se correlaciona mucho el hecho de que seamos mucho más cerrados a la hora de de compartir el problema y que te ayuden a solucionarlo porque a lo mejor se podría haber salido de allí sin necesidad de llegar a tales extremos y es un problema que se oculta y que no que no interesa que sea igual que decíamos antes como una conducta es como multifactorial y una de ellas o sea una de las cosas que explique que el suicidio sea mayor de nombre yo creo que puede ser que cuesta más pedir ayuda y un poco lo que se ha enseñado como sociedad de cómo se supone que se tiene que comportar también un hombre que habrá otros muchos factores también es verdad que una cosa que influye en que haya más suicidios de hombres que de mujeres es que los métodos que emplean los hombres son como más letales que los que emplean las mujeres y eso también también está ahí si comparáramos en tentativa de suicidio pues no lo sé como serían los datos pero es verdad que las mujeres tienden un poco más a decantarse por toma de medicación o de pastillas mezclado con alcohol y tal y los hombres utilizan como otro tipo de cabello ahí está y que eso también influye en los datos pero bueno que desde luego el no pedir ayuda está ahí también bueno pues muy bien nada ya cerramos el podcast y ahora yo me tengo que ir que tengo paciente nada gracias Marta gracias Jorge otro rato ya sabemos que la charla de gestión emocional queda pendiente entonces que sepáis que Marta ya está pasando consulta desde ya podéis poneros en contacto con recepción o con cualquiera de nosotros y nada gestionaremos la reserva de la cita así que nada muchas gracias Marta por estar aquí gracias Marta gracias gracias